Tantos sueños escondidos en la sombra del dolor solo me queda el silencio que lleva mi corazón Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en medio de la arena Deshojados por la ausencia se quieren desparramar como paloma sedienta buscando donde volar Sueño que despierta adentro sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás palomita, el cielo te espera ya Se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar Si soy sueño siempre vuelvo empujando a los demás Hacia el sol de mi guitarra que sabe por dónde va Desde abajo soy el gajo que se agarra al temporal Mientras la tierra me aguante el brote florecerá El que sueña es como un río que va buscando la mar Se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar Sueño que despierta adentro sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás palomita, el cielo te espera ya Se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar